y si señores bienvenidos un día más a este canal gato más lo que empezó canal amigo de los videojuegos en el día de hoy les tengo un tema puede que después con uno muy interesante la otros sí que son los personajes más famosos de cada franquicia de juegos o los personajes más famosos de los videojuegos o nuestro personaje favorito está en este recuento vamos a verlo a continuación y yendo al meollo del asunto del vídeo el día hoy vamos con personajes más icónicos en los videojuegos fundamentales para la composición de cualquiera de las historias que vamos a recorrer los personajes del mundo de los videojuegos que te traigo en este listado forma parte de una gran constelación conglomerado de estrellas imprescindibles que han logrado llegar a nuestros corazones de múltiples maneras con sus diversas historias en cada videojuego los mejores personajes de videojuegos que marcaron época con su aparición en aventuras de toda índole y que hacen complicado elegir a nuestro personaje favorito entre tantos y tan buenos candidatos todos los protagonistas aquí presentes en este listado tienen en común al menos una cosa todos tienen al menos un juego de gran calidad por ello esos personajes de videojuegos es probable que reclamen que si no los si no lo has hecho ya te hagas con alguno de sus franquicias o de sus videos para que los disfrutes al máximo sabemos que también para uno mismo muchas veces cuesta hacer un listado con estos personajes de videojuegos famosos destacar también unos cuantos dado que hay mucho y muy bueno de dónde elegir y no tenemos preferencia con ninguna plataforma lo cual por lo cual es difícil elegir nuestro programa favorito con un catálogo tan extenso por eso para mí para los fans y también para los fans acérrimos de los videojuegos elegir un personaje favorito conlleva una serie de aspectos subjetivos que vamos a tratar lo que les voy a comentar en este listado vamos a aunar criterios de fama mundial del protagonista en cuestión a la vez el conjunto de la aventura que protagonista muchos se van a quedar fuera pero no por ello quedan lejos de nuestro corazón personajes de juegos que nos han sorprendido por su personalidad su arrojo o simplemente por menos reflejados en ellos mismos secuencias que han quedado grabadas en nuestra mente y nuestros corazones gamers y que protagonizan series tan famosas como we bruise tape wood de monkey island y su particular sentido el humor link desde leyendo celda o por supuesto super mario el fontanero más famoso de todo el mundo fuera del top de los mejores personajes de los videojuegos que han que han quedado algunos protagonistas sincónicos como trevor de gran de facto 5 john master de brader redemption 2 o dante de david may cry entre otros y es que es tan difícil seleccionar sólo 19 protagonistas como hacer un diseño de personajes para videojuegos buenos sabemos que cada persona tendrá unos personajes que ha ven más que otros estrellas principales con las que hemos jugado reído y sufrido también porque no por todo ello comprendemos que se entiende la dificultad de encontrar una lista con mejores personajes de videojuegos que no genere cierta controversia los nombres que aquí aparecen son conocidos seguramente por gran parte de los gamers de los gamers o videojuegos a nivel mundial y también que tengan la plataforma que tengan no importa puede ser su personaje favorito cualquiera de esta lista que les va a mencionar en un momentico junto con nombre lleno de grandes personajes de sagas como final fantasy de witcher o el gran mundo de la n de nintendo está claro que mario son y son imprescindibles para comprender el mundo de los videojuegos dado su carácter a su carácter atemporal además de marcar su propia generación y ser imposible entender la industria de los videojuegos sin ellos son los padres de los personajes más icónicos de los videos a nivel mundial en toda la historia obviamente mario y sony que marcaron un antes y un después y en un futuro porque no los gamers de de aquí a unos 10 20 años van a disfrutar con esos grandes personajes también sin más ni más te voy a tratar de completar de la mejor manera posible un top de mejores personajes de videojuegos que forman parte de la historia del mundillo y que todo aficionado veterano o o no tan aficionado debe conocer así que vamos con el gran listado nuestro primer personaje si señores nuestro fontanero favorito mario o super mario bros mario el icónico fontanero nintendo tiene en su haber juegos de todo tipo y lo que es más difícil de una calidad y nivel en y nivel envidiable que pena nuestro personaje de videojuegos en el mundo capaz de hacerle sombra líder dentro de los juegos de los juegos plataformeros mario ha demostrado a lo largo de los años que fue creado post y creado por shigeru millamoto que no importa nos demostró mario que no importa a qué terreno se ha llevado por parte de nintendo genera marca y atractivo que dentro de este terreno es complicado batir un gran e indiscutible un gran e incombustible o indiscutible personaje que tenía que estar en la lista como máximo exponente y representante del mundo de los videojuegos a continuación le a continuación les va a mencionar alguno de los juegos de super mario que ha sacado con el pasar de los años está super mario bros 1 super mario 2 super mario bros 3 super mario de wii u que super mario y si que estamos viendo aquí en pantalla doctor mario a ver cuál otro me acuerdo super mario 3d world más bowser fiori está también en otros grandes juegos o también está ojo en super es más bros obviamente está super mario y por no mencionarte otros grandes videojuegos super mario ha marcado un hito en el mundo de los videojuegos como mencioné al comienzo de tal manera que persona gamer que es que no haya jugado algún videojuego de super mario una vez en su vida no es gamer si señores no mentira sea la persona sea un gamer un gamer de mí tiene que por lo menos el jugado un juego de super mario o media verlo jugado y saber más o menos la historia de este icónico personaje así que muy muy buen personaje obvio el máximo de los máximos y si señores sigamos disfrutando de super mario con el pasar de los años señores continuando con este gran listado seguimos con sonic sega y sony van de la mano como símbolos de la industria del videojuego sony es un erizo azul que corre a una gran velocidad rompiendo la barrera del sonido este personaje creado por por vamos a decirme si digo bien nombre por por yuji nakata sigue teniendo toda su potencia y atractivo sony de heksog o sony el erizo es carácter aventura plataforma y claro super velocidad la mascota de sega llegó a poner contra las cuerdas de popularidad incluso a mario allá por la época de los 90 también partícipe de muchos más videojuegos aparte de su saga ya sea en 2d o 3d estrella otro personaje para la industria del erizo azul si señores como está viendo imágenes de sonic frontier el último videojuego que lanzó que lanzó no sega sino que lanzó el mundo de los videojuegos basado en este gran personaje en nuestra lista azul supersonic si señores o sony de heksog como quieran llamarlo muchos videojuegos muy recomendables muy entretenidos y disponibles sonic frontier el varias versiones si señores tanto en español como en inglés en japonés también está en cualquiera y en cualquiera de tus plataformas favoritas señores pasamos a nuestro siguiente gran personaje de videojuegos alguien la el personaje de videojuegos que marca que marca un antes y un después en esbos microsoft que si señores el jefe maestro muscle chip en su nombre en inglés protagonista de la saga de halo fue capaz de llevar el género shooter a las consolas de manera magistral el jefe maestro representa en el mundo de los videojuegos a microsoft y su entrada en el sector con la primera esbos con un diseño simple y oculto tras su traje el jefe maestro es total protagonista de la ip insignia de ambos al igual que el link no estamos ante un personaje precisamente hablador pero la épica de su universo basta para dotar de un carisma sin par en la lucha de la humanidad contra el consorcio alienígena de los covenants el jefe maestro y la saga de halo cuenta con numerosos juegos para las consolas de esbos de esbos esbos one y esbos series s y e s y x y señores además de ordenadores como sistema operativo windows una franquicia imprescindible para los fans de los shooters en primera persona si señores el jefe maestro o mucho no habían el nombre secreto de del jefe maestro cuál es si es john john 177 si señores el nombre oculto de halo también pueden ver la serie creo que por es por amazon hoy piuma no me acuerden puede ver la serie de halo no está basada exactamente en lo que son los videojuegos pero tiene en sí la esencia la esencia del contenido inicial de los mismos también pueden encontrar básicamente todos los halos de esbos 4 creo en en esbos en el game pass ultimate así que tienes tu esbos game pass ultimate disfruta toda la saga del jefe maestro que está está que está halo infinity halo infinity multijugador está de masterchief collection halo halo 3 está halo spartan axel está está con una colección especial de luz del jefe maestro en fin casi todos los grandes juegos de halo incluidos en tu esbos game pass ultimate así que si tienes esbos y tienes game pass ultimate disfruta todos los juegos de halo en la consola de la gran x continuando con otro gran invitado esta visita de personas más icónicos de lujo videojuegos seguimos con el dios de esparta si señores crato de google of war con cratos a la cabeza el fantasma esparta es uno de los referentes creados en los últimos años que mejor se ha sabido mantener gracias a su carisma sin precedentes y la calidad inconmensurable de sus juegos buenísimos todos todos grandes juegos la epopeya de su alcanza en primer término con los primeros juegos de la franquicia y su siguiente nueva vida con cambio de tipo de juego por medio con google of war en 2018 ha convertido a cratos en una leyenda para las consolas de sony o ne ojo también el personaje insignia de sony si señores el dios de esparta cratos desarrollado durante la edad griega en sus primeros juegos y con un salto a la mitología nórdica en los dos últimos años el guerrero esparta no creados como dios de la guerra demuestra ser popular y un emblema que no podemos dejar de citar en este estado de personajes de videojuegos y señores lo escogí también especialmente porque tratan porque he jugado todos todos los juegos desde los juegos de la play de la play 2 hasta los juegos de la play 4 bueno el google world ragnarok voy a ver si de pronto lo compro y puedo transmitir el gameplay bien sea en tuit o gameplay sin comentario como ustedes quieran seguimos con nuestro marsupial favorito crash bandico nadie esperaba la llegada de este personaje por parte de naughty dog crash bandico vino con todo tipo de alocadas y disparatadas aventuras y grandes situaciones convirtiendo de inmediato en un gran protagonista desde la playstation 1 con su primera aparición en el ya lejano 1996 crash bandico se hizo muy popular en la primera consola de playstation y prácticamente fue la mascota de sony aquellos primeros años sacando además de su juego de plataforma de juego de car imitando a super mario todo un éxito que los jugadores amaron y por parte mía seguimos amando también les tengo otro tic si tienen un buen ser verdad con una buena capacidad de memoria una buena memoria ram pueden descargarse el emulador en la página oficial es www.ppsspp.com puedes crear el emulador oficial para android de la pcp y disfrutar los juegos del dios de la guerra y también de nuestro amigo crash y siguiendo con nuestro grandísimo listado seguimos con nathan drake para los que no lo conocen si señor es el protagonista de uncharted la saga uncharted grandes juegos también si tienes pc plus puedes disfrutar de uncharted 4 el legado de los ladrones y uncharted legacy señores grandes juegos nathan drake es el personaje principal de la saga uncharted en torno al cual giran todas las aventuras naughty dog trajo consigo a uno de los personajes más sarcásticos de los videojuegos un salamero ladrón que echa el resto ante cualquier reto y peligro que se le ponga enfrente nathan drake nos ha llevado a lo largo de sus cuatro juegos a lugares cargados de drama fue diseñada para ser interesante y adorable tratando de ser una especie de joven indiana john con el que comparte su actividad el mercenario junto a la del arqueólogo y ladrón de tumbas nathan drake tiene una de las mejores sagas de acción de los últimos tiempos que no deberías perderte por ningún motivo lamentablemente la franquicia terminó con sus con sus dos últimos juegos uncharted 4 uncharted legado perdido el único juego de la saga no protagonizado por nathan drake grandes juegos en mi canal gato malo gameplays tienen el gameplay completo de todo el todo el uncharted 4 y voy a transmitir de pronto uncharted legacy porque no gran juego muy muy aventurero al comienzo es un poquito complicado porque hay un poco muchas cinemáticas pero igual con las cinemáticas se van a ayudar para salir adelante con este juego y terminártelo porque no bueno continuando con ese arranque y tenemos a samus haran samus haran señores la protagonista de otro gran juego que es metroid por encima de mario olin muchos jugadores tienen a samus haran de nintendo como el mejor personaje de videojuegos de la compañía se trata de uno de los pocos personajes femeninos de los videojuegos que están en el ranking pero porque no totalmente merecido una curiosidad de señales es que no sabemos quién estaba detrás del traje hasta el final del primer juego cuando samus haran se quita el casco y revela que es una hermosa mujer samus haran es una ex soldado de la federación gástica que realiza misiones para atrapar a piratas espaciales peligrosos a lo largo del universo o sea una casa recompensa espacial uno de los mejores personajes femeninos de los videos que no podría faltar en este loco y gran mundo de los videojuegos y señores samus haran una casa recompensa ex soldado que va visitando va visitando varios mundos derrocando grandes jefes alienígenas y capturando a los más peligrosos para obtener su respectiva descompensa muy gran juego yo me jugar metro y 3 me jugué casi todos los metros y se lo recomiendo 100% continuando con ese listado tenemos a otra gran personaje otra persona y femenino de los videojuegos señores que pena lara croft la arqueóloga lara croft se corona como la seguridad protagonista de turn rider toda una sorpresa y revolución desde sus comienzos lara croft tiene una capacidad única para acabar cada aventura sin dejar de descubrir todos los misterios alrededor de la misma y la inclusión de lara croft es de es de justicia no sólo por ser único en el mundo de los videojuegos sino también por haber abierto esta industria a muchos ojos y arqueóloga inglesa de gran inteligencia y personaje principal del videojuegos ton rider cuenta con unos y con impresionantes dotes físicas y habilidades en el uso de las armas un personaje de armas tomar que ha vivido una segunda juventud con una trilogía a cargo de squart ennis a la que puso punto y final shadow of the turn rider lara croft es sin atisbo de dudas una de las mejores personajes femeninos de los videojuegos y referente para muchas de las sagas de títulos de aventuras que ha inspirado e incluso multitud de películas o si ustedes quieren jugar este quien fue un ejemplo el uncharted que ya lo mencioné anteriormente tienen que es imprescindible o tendrían que jugar aunque sea un ton rider porque es básicamente la misma temática pero con un personaje femenino con personas femenino como ton rider lara croft o un personaje masculino como nathan roy de uncharted gran saga muy recomendable y continuando con este gran conglomerado de personajes de videojuegos seguimos con solis ney señores el protagonista de metal gear solis ney fue uno de los primeros referentes de la por entonces recién llama llegada playstation de sony amadorado y se ha se ha encumbrado gracias a esta consola pero solis ney como tal ya era protagonista de la serie metal gear en 1987 el concepto de esconderse ocultarse de los enemigos usando hasta cajas y los combates junto a una gran historia a sus espaldas hace que de solis ney y sus mensajes de radio uno de los mejores personajes de la historia así yo jugué casi todos no todos pero jugué unos cuantos unos cuantos cuantos metal y así lo que no me gustara cuando le informaban a snake o big boat le informaban le informaban de la misión o como era la misión por esos radios que aparecía el personaje enviándoles mensaje muy gran juego como en grandes gráficos y creo que próximamente se van a ser para playstation 5 una remake o una remasterización de metal gear creo que tres o cuatro tranquilos que muy pronto de estar en noticias sobre este nuevo metal gear remasterizado y continuando vamos con ellie de the last of us ellie es el personaje protagonista indiscutible de la secuela de the last of us parte 2 esta adolescente que conocimos siendo la niña del primer the last of us consigue quitar de en medio a cualquier enemigo que se pone en su camino una manera de sentir una serie de emociones gracias a ellie y su relación con joel su compañero de aventuras que la hace estar en este toque y es que su paso por the last of us nos brindó momentos memorables ellie es una de las mejores protagonistas femeninas de los videojuegos porque cuenta con una personalidad muy profunda es un es un personaje en constante evolución no sólo física sino también en cuanto a su personalidad en ambos videojuegos acompañarás a ellie de la mano en un viaje que forma su carácter en un mundo voraz un mundo voraz lleno e infestado por zombies gran juego he jugado los dos quería comprar el último que sacaron como remasterizado remade un poco pero pero la verdad no ya me jugué el jugué el uno me jugué todo el dos entonces no hay necesidad de jugarse la misma historia no es mucha la diferencia en fin gran juego una gran saga que sólo consta de dos juegos pero ojo que por ahí hay rumores de que the last of us 3 podría estar llegando en el 2025 o 2026 ojo con eso continuamos con otro gran personaje de los videojuegos link desde la llena el héroe es el héroe nintendo link es el protagonista de una serie que no lleva su nombre de la llena celda en la sala donde se da la curiosidad y circunstancia que hace que mucha gente no le conozca por su nombre real que es link link la tierra de héroe la princesa celda y su h enemigo ganan forman parte de una saga majestuosa y que hace ser al personaje de link como uno de los mejores por la calidad de sus juegos y el carisma que desborda en cada uno de ellos este sistema se emplea para que el jugador se sienta en la piel de link de manera fideligna y muy fiel bueno es lo mismo pero bueno ahí entendían la idea recordar que este personaje de videojuegos tiene en su haber ocarina of time el mejor celda de la historia si señores considerado uno de los mejores videojuegos de historia por la crítica mundial resulta paradójico que el protagonista de los personas protagonistas de los personajes de los videojuegos celda no pongan nombre a sus aventuras pero eso como que le hace dar cierto misterio y hace que uno conozca un poco más a fondo este personaje ojo cuídense el nuevo dodeno celda third of the kingdom gran juego candidato y seguro ganador del goti de este año y continuamos con otro gran personaje femenino de los videojuegos aloy aloy es otra de las mejores protagonistas femeninas de los videojuegos que se cuelgan en este gran ranking traído por mí hoy se trata de una gran arquera y cazadora de bestias robóticas personaje y protagonista de la saga de orison de eso orison comenzando por orison ciudad y terminando por orison forbidden west uno de los grandes títulos de playstation 4 creado por guerrilla games es uno de los mejores juegos exclusivos de playstation 4 aloy encarna como personaje femenino unos valores a reivindicar que la alejan de las clásicas y y y y de realidad de los clásicos cachet de que la protagonista tiene que ser una princesa fina que no pelea ni es una guerrera ojo con eso ella rompe todos los esquemas con su gran personalidad aloy forma parte de la tribu de los nora y ha sido una pareja repudiada toda su vida lo que forja su carácter fuerte de espíritu libre y con sueños de viajar lejos de su lugar cercano para descubrir un nuevo mundo si señores como les digo y este juego me impresionó lo bueno obviamente tengo la playstation 4 tengo el pc 5 jugué el orison ciudad en la playstation 4 y los gráficos la verdad me parecieron de los mejores gráficos que hizo en los videojuegos también jugué el orison forbidden west gran juego una gran no comienzo sino como un gran paro temporal en esta gran saga porque porque no podría haber un o un nuevo orison en el orison te valga la redundancia el nombre si un orison un orison no sé el nombre pero un orison 3 basado creo que ya como en el final o redescubriendo la historia casi que desde un desde los comienzos desde que comenzó la el cartón b mundial que estudió el planeta tierra y lo llevó a esta era otra vez de los dinosaurios pero robóticos gran juego un juego imprescindible una imprescindible si quieres una playstation 4 seguimos con sí señores cloud the final fantasy final fantasy 7 cuenta con los mejores protagonistas de videojuegos de la industria cloud strike este personaje hace presencia en la primera entrega de la franquicia de occidente se trata de un ex soldado que se establece como mercenario en migrar junto a la corporación avalanche cloud strike es un personaje de videojuego que combate usando espadas y su arma más característica el espada mortal a caballo entre una personalidad tímida y osada este carácter no robó el corazón y sin duda fue la punta de lanza para la llegada de toda la serie a europa gran saga final fantasy obviamente club para mí el mejor personaje de final fantasy y en el segundo pongo a sefiro pero club es mi preferido un gran personaje de videojuego con un carácter tímido hay veces medio alegre pero muy serio a la hora de combatir continuando vamos con rayman seguimos con el repaso en este listado de personajes y llegamos al género más prolífico de los 90 los plataformas bidimensionales de este género surgió el personaje de rayman de michael michael hacen y ubisoft que se las se las se las ingeniaron para crear esta figura tan especial y peculiar de los videojuegos quizás a nivel popular no ha conseguido alcanzar las cuotas de los grandes saltadores del de este gran mundo de videojuegos como mario y sony pero sin duda la calidad jugable de sus juegos rayman ha demostrado siempre su gran nivel este pequeño ser antropomorfo con las extremidades parcialmente separadas del cuerpo un diseño bastante único tuvo su último juego en el año 2014 título que se titulo que rebosa la calidad la pena es que tras la retirada de michael hacen de la industria y ubisoft no ha vuelto a decir nada de este personaje de videojuegos tan especial un personaje olvidado por muchos pero un gran icono de los plataformeros y si señores continuamos con zora de the kingdom hearts kingdom hearts qué pena buen inglés porque no el nacimiento del protagonista de esta odisea entre los mundos de disney y square en it fue a la para a la parque inesperado mágico sólo nacía con la clara vocación de marcar época y junto a ese trillante tan famoso formado por del formado con donald y goofy su historia forma ya parte del mundo de los videojuegos te lo recomiendo es hora de kingdom hearts es uno de los héroes con más relevancia en los en los videojuegos de aventura y roll un personaje viejos con una trama realmente en regresada directa de la mente de teksuya nomura un argumento en el que necesitas indagar cada juego para saber qué pasa en la realidad los viajes del portador de la llave espada por los mundos traidos directamente desde ha logrado cautivarnos de tal manera que no podemos hacer otra cosa que esperar con devoción su siguiente videojuego pues el epílogo de kingdom hearts abre multitud de puertas a de kingdom hearts 4 y señores gran juego podrá disfrutar con él con él uy qué ofertón de goofy con donald y mickey también porque no donald guff y mickey los grandes íconos del mundo de disney están en kingdom hearts donde recorrerás consola diversos mundos diversos mundos emprendiendo grandes aventuras derrotando grandes jefes malignos y recorriendo los mundos de disney porque no están están comido toy story está kingdom hearts también un poco de final fantasy y metido por ese mundo en fin recorrer todos los grandes mundos de pixar y disney como monsters in y otras grandes películas de la industria gran juego muy muy pero muy recomendado aquí como vemos aparecen los inefaltables goofy y donalds y señores disfrútenlo disfruten toda la saga es una gran saga bueno excepto los que son como juegos musicales que ahí pasan raspando pero se las recomiendo si quieren divertirse un buen rato y continuamos aquí como están viendo en imagen con el indiscutible personaje indiscutible personaje insignia de pokemon si señores pikachu la saga pokemon es sin rodeos una de las franquicias con con más fortuna de la historia de los viajes popular y sictuosa a partes iguales por lo tanto pikachu icono de la saga no puede dejar de estar en ese gran listado de personajes de videojuegos arrebatando desde el primer momento el protagonismo a los pokemon iniciales del juego charmant del bulbasaur y squirrel el ratón en nuestro queridísimo ratón el ratoncito eléctrico ha sido siempre la punta de lanza de la saga y claro lo hemos podido capturar casi en casi todas las entregas lanzadas de pokemon incluso con juegos independientes donde pikachu cobra todo el peso en el juego como detective pikachu este pokemon tipo eléctrico nos lleva encandilando muchos años más y no parece de que de que en momento nintendo tenga pensado parar de usar su carisma y potenciar en futuros videojuegos y señores pikachu yo me di me di casi no toda pero casi toda la saga de pokemon grandes juegos los pokemon o sea sea son pokemon para el que no entiendan la saga que no haya visto la saga así si así si así solo juegue un solo juego al ganar redundancia no entenderá pero como en mi caso que yo ya conozco casi toda la saga de videojuegos yo los juegos no si no no tan fácil porque ojo son jueces que sean fáciles pero son muy complicados al comienzo pintan muy suave muy lineales muy fácil muy fáciles pero con el pasar de tiempo a medida que va creciendo el poder de tus pokemon se va poniendo más difícil ojo grandes juegos grandes sagas tan pokemon sarceus pokemon espada y escudo está de leyendo pokemon está lego pikachu lego y en fin grandes juegos donde vas a comentarte en el mejor entrenador pokemon del mundo así como están viendo en esta imagen continuamos con nuestra esfera rosa preferida kirby kirby es el personaje que protagoniza los videojuegos de su propia saga creado por hall laboratory y nintendo ya en su primera país en 1992 en kirby's dreamland para gameboy cosechó críticas muy positivas y una gran popularidad desde ese mismo momento se consagró como uno de los personajes de videojuegos más reconocidos de nintendo y cuenta entre su historia con participaciones estelares como en el super smart world ultimate uno de los mejores juegos de nintendo switch su inventor principal también guarda mucha relación con dicho juego dado que es el director de la serie mashahiro sakurai el gran sakurai en su mente la idea era clara lanzar un videojuego para gameboy que fuera sencillo para cualquier clase de jugador pero ojo se ven sencillos pero no son tan sencillos tienen su pelín de complicación entre las habilidades de kirby está acá poder absorber a cierto tipo de enemigos y conseguir ese poder absorberlo además de por supuesto poder volar por unos instantes inflando sus lindos cachetitos rosados y señores que les digo yo la verdad es que no la verdad si les voy a decir no he jugado por ahí dos o tres juegos de kirby pero me han gustado y aprendí a conocer mucho la saga de kirby su historia y como esta bolita rosada emprende grandes aventuras en sus locos complicados y muy chéveres mundos se los recomiendo y como en las imágenes grandes juego yo jugué el kirby dreamland y el último kirby que sean de que el kirby de las of us o kirby y la tierra de vidas señores grandes juegos no son tan complicados si quieren comenzar en el mundo de los videojuegos esta sería una gran opción si señores como también imagina seguimos con río directamente el juego de lucha por autonomía llega río un personaje de videojuegos de la saga street fighter el personaje icónico para mí esta saga con un estilo de combate denominado ansak suken un arte marcial ficticio que mezcla elementos de karate y judo presente en la franquicia desde la primera entrega río ha aparecido en todas las ediciones de juego la personalidad de río está inspirada en el protagonista de la novela musashi miyamoto un samurái solitario y viajero que dedica su vida a perfeccionar sus técnicas de pelea sin duda hablamos de un personaje conocido y popular dentro del sector consiguiendo incluso entrar a formar a formar parte del plantel de luchadores de superman bros en 2015 junto a su a su escenario directo del videojuego el castillo de sus sacos si señores río suelado que el hecho de que el gran personaje de los videojuegos aquí estamos viendo imágenes precisamente de street fighter 6 gran juego creo que tengo la demo en la play 4 la voy a subir porque no un personaje para mí más icónico de street fighter si te preguntan río si tú preguntas ríos te dicen a street fighter conocidísimo a nivel mundial jugado en todos los países del mundo una gran saga de pelea junto con mortal kombat porque no río que les digo río un pelado un peleador solitario que comenzó en la historia de street fighter comenzó su entrenamiento de artes marciales con su gran su gran amigo y hermano también porque no ken un gran una gran saga de juegos aquí como ven unos grandes gráficos de street fighter 6 y los otros juegos aunque no tengan grandes gráficos son muy son muy que como digo muy adictivos en su forma de pelear sus combos y sus grandes poderes y si señores acabando culminando este gran listado tenemos a megaman uno de los emblemas de la casa capcom este personaje de tono azulado y componente robótico lleva haciendo las delicias de los jugadores durante muchos años megaman es uno de los primeros que creó en su factoría de osaka con keiji y nafune a la cabeza del proyecto entre sus características principales y este personaje viene dotado de un potente cañón en uno de sus brazos los juegos de esta franquilla hacían uso de una acción bidimensional con plataformas que suponían grandes retos aunque el juego como hay en imágenes se ve un poco complicado en poco complicado y al comienzo al comienzo muy fácil al final del de cada videojuego los jefes se ponen más duros más complicados por eso tienes que dotar a tus personajes de los mejores atuendos y el mejor armamento armamento para poder disfrutar de esta gran saga es que tal les ha parecido este top la verdad es que se me quedaron muchos personajes por fuera pero precisamente un top con otros grandes personajes de estas grandes franquicias de videojuegos personajes insignia bueno para repasar un poco tenemos a master chief el videojuego el personaje insignia después tenemos a kratos personaje insignia de de playstation y tenemos también a super mario personaje insignia e icono iniciador para mí a nivel mundial de los videojuegos super mario bros y señores grandes juegos todos grandes sagas grandes personajes se me quedaron muchas sagas por mencionar como ojo como se me olvidó mencionar el jefe el jefe word con marcus fénix y otros grandes personajes que seguramente en un próximo top lo traeré acá mismo sí señores así que no sé no suscríbete a mi canal para que no te pierdas estos grandes top pues a grandes historias de los videojuegos y también ahora sí metiendo como una nueva sección los vídeos que son como tú mini tutoriales o tips de cosas que no vas a hacer con tu consola sus contores en fin todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos muchas gracias por ver el vídeo bendiciones y lo más deseo el día vamos con la despedida adiós y si señores espero que el vídeo les haya gustado les haya divertido como siempre y yo creo que muchos conocíamos o conocen a estos grandes personajes en los videojuegos tanto mujeres como hombres que son muy importantes en el nivel al nivel de marketing de cada franquicia sea nintendo xbox o playstation así que espero que les haya gustado este interesante vídeo como siempre denle like suscríbase compartan y si hizo falta algún personaje ustedes me lo dicen y los personajes que más tengan votos o que más la gente mencione en los comentarios voy a hacer un vídeo especial sobre esos personajes así que denle clic compartan y le like suscríbanse y disfruten mis vídeos muchas gracias por todo bendiciones hasta la próxima qué buen servicio